Con su permiso, diputado presidente, compañeras, diputados y compañeras diputadas, el impacto ambiental en gran medida es consecuencia de diversos problemas sociales y económicos que afectan y trastocan los distintos ecosistemas que conforman nuestro hábitat. No podemos omitir que México ha logrado grandes acciones para hacer frente a los retos que de manera ambiental se trata conciliando políticas, estrategias, legislación y normatividad, así como la creación de instituciones ambientales. Entre las acciones para atender la grave problemática del terreno ecológico en México, destaca la creación en 1992 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que marcó un hito en la determinación de atender las violaciones que afectan el medio ambiente, ya que sus facultades se ciñen a la observación de la normatividad ambiental a través de la aplicación y la verificación del cumplimiento de esta atribución que sólo se realiza a nivel federal. Pese a estos avances en materia de legislación, normatividad y la creación de instituciones que se encaminan a enfrentar los desafíos y retos en materia de restauración, protección y conservación del medio ambiente, el cumplimiento de dicha legislación ambiental a nivel local sigue siendo un reclamo de la sociedad mexicana que no se ha atendido de manera integral. El estudio de evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental de México, a manera de síntesis indica la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, disminuyeron un estimado del 100% del PIB al 7% y 2010, donde la cifra continúa siendo muy elevada. México debe de enfrentar compromisos difíciles en la consecuencia de los objetivos ecosistemas sociales y ambientales. Al respecto, también cita este documento de evaluación a nivel estatal. Con excepción de dos estados, todos de entidades federativas, tienen secretarías con funciones ambientales y algunas han desarrollado marcos legales ambientales. A pesar del que el Programa del Desarrollo de Instituciones Ambientales brinda asistencia útil en términos generales, la capacidad de las instituciones ambientales estatales continúa siendo débil, por lo que se puede establecer que la observación, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental a nivel local continúa siendo un gran reto y se puede constatar a través de la reciente evaluación de la regularización que se examinó aspectos sobre la ley en 18 normas evaluadas. La mitad demostró un granulo de baja aplicación. Los principios, los principales retos para la observancia, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental federal y local consiste no solo en una estrategia de difusión de la información, como lo de la explicación en su incorporación a la vida diaria de la entidad, sino de mejorar un diseño de medidas de control de la actualización de estrategias y mecanismos de inspección, por lo que es imperante la participación constante de la ciudadanía y de los esfuerzos permanentes de los estados y municipios, quienes son garantes de hacer valer la ley en la entidad. La degradación ambiental continúa, por lo que la demanda con sentido de urgencia y alta prioridad política para una nueva estrategia comprometida para promover el cumplimiento de la legislación ambiental, debe ser ya para resolver a favor de un desarrollo sustentable en México. En este contexto, con la presentación de esta propuesta, se pretende que la modificación que se realiza a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las diversas disposiciones de la legislación federal, de los estados y de los municipios, donde se ubica el mayor rezago para contribuir en la exacta observación, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental que nos rodea. Es cuanto, diputado presidente.